Ey, sáquenme de este hotel Hoy ya no sé ni qué día es Quedé solo otra vez Al despertar la luz del día reveló ¿Quién fue? No fue que nada fue Mi amor, también sé que me equivoqué Caí presa de tu sol Y me exploté Tu juventud no pudo con mis dioses Me cansé de ahorrar de una pared Era solo esperar y una cuestión de fe Yo solo quería que te sintieras bien Vibrando a mi lado Esperando un amanecer Ni sufrido Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sé que la vida es así A veces no hacemos más que repetir Sin fin los mismos errores Pero cómo olvidar los días de sonrisas, vino y flores Me cansé de hablar de una pared Era solo esperar y una cuestión de fe Yo solo quería que te sintieras bien Vibrando a mi lado Esperando un amanecer Esperando el amanecer Sáquenme de este hotel Llamen a los músicos Digan que no pruebo El concierto es esta noche Voy a ver si llego Llamen a los músicos